Como así, era una roba, así que... Espera un momentico que estoy acá, haciendo una cosa. Bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Vamos a hacer una broma a mi papá, de que le voy a echar la crema íntima a la crema colgante. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Esperame. Échala, échala, sí, échala de aquí, acá, rápido. Ay, no sale. Esperame, esperame, esperame. Ay, no sale así, ahí, al otro lado, allí mismo, allí mismo. Échala, échala, échala. Ya, 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 limpia, 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 limpia. A ver, un tapo. Límpiase las manos por ahí, límpiase las manos por ahí. Límpiase las manos por ahí. Nunca tengo nada que limpiarme. ¡Qué bonita, ve! Límpiase las manos por ahí. déjame, déjame ¿Cata? Dime ¡Uy! ¡Es una crema! ¡Qué brillosa! ¡Qué rica! ¡Sabe como a carne enviada! ¡Ay! ¡No deja la abogada, hombre! ¿Sabe como así? ¿Era una broma? No sé qué eso, carne enviada ¿Es una broma? Pues si eso me salía pura carne enviada No Mami, pero si me salía carne enviada, ¿qué puedo hacer?